LOS SUEÑOS TERMINAN, EL TIEMPO SE ACABA Y EL DESTINO LLEGA, POR ESO LAS SÚPLICAS, LAS MANOS AL CIELO Y LOS REZOS, ES LO ÚNICO QUE QUEDA ANTES DE LOS 90 MINUTOS QUE CONDENAN AL DESCENSO, ES LA NOCHE QUE JAGUARES Y MONARCAS NO QUISIERAN, HUBIERA LLEGADO NUNCA. HAY PARTIDOS QUE TE DEJAN MARCADO DE POR VIDA, HAY MOMENTOS EN LOS QUE UN JUEGO SIGNIFICA TU FUTURO, PORQUE HOY TE PUEDES IR AL INFIERNO O QUEDARTE EN EL CIELO. LA PELOTA RUEDA Y EL INSTINTO DE SUPERVIVENCIA ANIQUILA EL MIEDO, EN EL ESTADIO JALISCO JAGUARES SALE A LUCIAR POR SU VIDA, COMO NUNCA ANTES. POR UN MOMENTO, TODOS SE VINO EN CONTRA PARA LA MONARQUÍA. FUERON INSTANTES DE OSCURIDAD, MOMENTO DE INCERTIDUMBRE, PORQUE POR 20 MINUTOS MORELIA ERA EQUIPO DE LA DIVISIÓN DE ASCENSO. JAGUARES LUCÓ CADA INSTANTE Y BUSCÓ HACER MÁS DAÑO. HASTA QUE APARECIÓ LA LUZ. LOS MINUTOS SE PASABAN COMO HORAS. EL RELÓJ CORRÍA LENTO, MUY LENTO PARA LA MONARQUÍA. LA BANCA MICHOACANA CALENTABA POCO, POR TODOS LOS MEDIOS POSIBLES, LOS JUGADORES DE MORELIA, SE QUEREN ENTERAR DE LO QUE OCURRÍA EN GUADALAJARA, PERO POR UN INSTANTO, ESO DEJÓ DE IMPORTAR. EL GOL DE MONTERRÉY SE FESTEJÓ COMO NUNCA EN GUADALAJARA, JAGUARES ESTABA A 7 MINUTOS DEL MILAGRO DE LA SALVACIÓN. 5 FUERON LOS MÁS FELIZES DE LA NOCHE, PERO ALGO SUCEDIÓ EN MONTERRÉY. EL MILAGRO SE DIÓ, EN LA SULTANA PRESENCIAMOS UNO, CUANDO TODO ESTABA EN SU CONTRA, APARECIÓ EL SALVADOR MONARCA, ESE QUE SE CARÓ EL EQUIPO AL HOMBRO, ESE HOMBRE QUE CON SUS LÁGRIMAS LO DIJO TODO. RAÚL RUIDÍAS LE DIÓ LA PERMANENCIA A LA MONARQUÍA. EL DESTINO ESTABA ESCRITO, LOS JAGUARES EN EL TERRENO DE JUEGO ESTABAN CONFUNDIDOS, MORELIA HABÍA VENCIDO A RAYADOS, JAGUARES ESTABA DESCENDIDO. MONARCAS ES DE PRIMERA, QUEDARSE LLEGADORES EN EL MÁXIMO CIRCUITO SE FESTEJA CON MÁS PASIÓN QUE GANAR UN TÍTULO. ASÍ LO HIZO MORELIA, PORQUE LOGRÓ LO QUE PARECÍA IMPOSIBLE. EL DRAMA DEL DESCENSO SE VIVIÓ EN GUADALAJARA. ASÍ SE FUE JAGUARES, SE DESPIDIÓ SIN SU AFICIÓN QUE FUE RETIRADA MINUTOS ANTES. ASÍ FUE EL MOMENTO AMARGO, PERO FUE SIN LLANTO. JAGUARES RUGIÓ Y VENCÓ AL ATLAS. PERO NO SIRVIÓ DE NADA. LA SELVA LLORA. ADIÓS A 14 AÑOS DEL JAPÓN. ADIÓS A 14 AÑOS DEL JAPÓN.